Se entiende como medio ambiente el sistema natural formado por los elementos naturales y algunas de las características son los seres vivos que en ellas habitan, el clima, la geología, las plantas, etc. Todo es de extrema importancia para entenderlo. El medio ambiente va más allá de los seres vivos, también gira en torno a la calidad de vida, la cultura, los valores que practicamos para llevar un equilibrio cuidándolo y que exista la biodiversidad. La biodiversidad son aquellos ejemplares, magníficos, animales, plantas y demás. Un dato importante es que solo el 0.007% del agua existente en la tierra es potable y cada vez hay menos. Otro dato interesante es que el 95% de los alimentos se producen directa o indirectamente en los suelos. ¿Por qué la imagen de los enfermeros y del paciente? Porque debido a la contaminación, cada vez la calidad de los alimentos son más perjudiciales que beneficiosos para nuestros organismos. ¿Por qué? Porque la contaminación en los suelos que se da a través de los fertilizantes, a través de los insecticidas y demás. Entonces es una parte demasiado preocupante para la vida. Es por ello que practicar hábitos saludables tanto para nosotros como para la vida silvestre, para la fauna, la flora, para el medio ambiente es de extremada importancia. ¿Qué hábitos? Depositar la basura en su lugar, no tirar basura cerca de alcantarillados o directamente en los ríos, en la playa. Aplicar, por ejemplo, medidas cuando uno va a un lugar cerca, llevar su bicicleta en lugar de su automóvil, no desperdiciar el agua, aprovechar al máximo el agua lluvia y reutilizar, reciclar y reducir los contaminantes que son malos y que no aportan nada. ¡Suscríbete al canal!